Muy buenas tardes, días, noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal en el cual hoy voy a traer mi primera crítica, comentario, opinión. Aún no sé cómo llamarlo realmente, pero va a ser un video comentando sobre la película que es Luca. Como bien lo dije en el video anterior donde reaccionó el primer episodio de Loki, dije que no quería traer una reacción o una película como tal, ya que yo soy de poner demasiada atención y se me olvida que tengo una cámara grabándome o que tengo que comentar en ciertos momentos de la película. Por lo mismo decidí traer esta primera crítica, opinión, comentario, no sé realmente cómo se va a llamar, pero aquí estamos, así que vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver. Luca es la nueva película de Disney Pixar en donde hay un viaje de emociones y donde el tema principal es la amistad. Luca, el personaje principal, es la mayor atracción del film, pues está muy bien construido y quizás más de alguno se va a sentir identificado con él mismo. De hecho, todos los personajes del film están muy bien construidos y a lo largo de la película vamos viendo cómo se desarrollan y también cómo evolucionan hasta llegar al final de la película. Tanto Alberto, como Juliana, como el padre de Juliana o como los padres de Luca están muy bien construidos y por eso mismo hace que el film sea rico en sus personajes. Otro tema importante en la película y creo que es el tema principal es la amistad. Me gusta cómo este tema se va desarrollando a lo largo de la película. Cómo es que Luca conoce a Alberto, cómo nace esta amistad entre ellos, cómo se va desarrollando a lo largo de la película, cómo cuando llega Juliana empiezan a tener un conflicto entre ellos y cómo evoluciona esta amistad, que pasa de ser de dos personas a tres personas. Hablemos de Italia. Italia es el escenario principal de este filme y por lo mismo está muy bien construido. Toda la escenografía que utilizan, la gastronomía que se ve en la película y también el ambiente que le dan, ese toque de verano, cómo están construidas las casas, la música, hace que el film sea muy disfrutable y uno va a querer decir quiero ir a Italia. En mi opinión no es una película o más bien no es una historia tan original que digamos no es como Coco o como Soul que han tenido ciertas características que la vuelven única. Siento yo que es como que si Disney hubiera agarrado la sirenita, hubiera agarrado Tarzán, las hubiera juntado y así es como nace Luca. Pero por lo mismo que digo, los personajes de este filme están muy bien desarrollados, están muy bien caracterizados. Eso hace que la película sea única. En Luca vemos esa magia que tiene Pixar, en donde te vas a sorprender por momentos. Y aunque ya sepas cuál va a ser el final del film, más de una sonrisa o una lágrima se te puede escapar. Ya que esta película se encuentra en Disney Plus y fue estrenada exclusivamente en Disney Plus sí me gustaría que le dieran quizás una secuela a esta película, aunque no necesariamente tiene que ser una secuela sino más bien una serie. Sí quiero ver cómo ha crecido Luca, cómo ha evolucionado, cómo va a ser ese reencuentro con su mejor amigo que es Alberto. Bueno, hay un montón de posibilidades que podemos ver en una secuela que es Luca. Así que, bueno, no sé, espero ver algo. Aunque sé que no va a pasar nada, pero me gustaría. Es un sueño totalmente imposible o posible. Y estos fueron los elementos, son las características que tomé una vez que vi Luca. Me parece una película, como ya lo dije, recomendada, con el tema de la amistad. Está muy bien hecha, los personajes son los que más se disfrutan en este filme. Tanto los buenos como los malos, el mundo de criaturas acuáticas, los humanos, inclusive la pasta que se mira deliciosa. Y bueno, este es mi comentario de la película. Me gustaría saber cuáles son los suyos. Y pues bueno, hasta aquí esta crítica, opinión, comentario. No sé aún cómo lo voy a llamar. Espero que les haya gustado. Déjenme un like, compartan el video, síganme en las redes sociales. Y nos vemos a la otra. Adiós. 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 Adiós.